Bien, como ustedes saben, Laura se encuentra en Tel Aviv, está precisamente llegando, aterrizando en el aeropuerto de Tel Aviv y queremos que nos diga cuál es el ambiente, cuáles son las circunstancias, está comenzando su gira, pero qué es lo primero que capta, qué es lo primero que observa. Adelante, Laura. Ciudadanos, amigos de EBTB, les saludo desde Israel, específicamente desde la ciudad de Tel Aviv y les puedo informar y actualizar que Tel Aviv se encuentra en aparente calma, pero en estado de alerta debido a el reciente ataque que se produjo el pasado sábado de parte de Irán hacia Israel. Les puedo comentar también que el aeropuerto está experimentando un movimiento particular, pero principalmente de ciudadanos israelíes y con poca afluencia de turistas, debido, por supuesto, a la situación. Recordemos que el pasado sábado el ataque fue un ataque histórico con aproximadamente 170 drones lanzados, 30 misiles de crucero, 120 misiles balísticos y aunque el ejército israelí informó que fueron neutralizados el 90% de estos ataques, pues la población igualmente está preparada para cualquier eventualidad y ellos comentaban que estaban siempre dotados de alimentos, de documentos, de medicinas en caso de cualquier emergencia. Ellos están absolutamente preparados para ir a los refugios o para ir hacia los salones de máxima seguridad. Esto es lo que vamos a estar informándoles por el momento. Yo les puedo decir que a lo largo de la semana estaré llevándoles todas las actualizaciones. Mañana estaremos en Jerusalén y minuto a minuto estaremos informándoles la situación que ocurre en Israel, en la guerra de Israel. A través de todas nuestras plataformas, en YouTube, en Next, en Instagram, podrán hacerle seguimiento a esta información. Yo soy Laura Artal para El Ciudadano. Un saludo para todo el equipo y nos vemos pronto, ciudadano. Bien, así será. Suerte. Nos vamos ahora con Carlos Blanco. Carlos Blanco es un factor importante políticamente dentro del grupo de María Corina y siempre ha sido colaborador nuestro como un analista político. Carlos, luego de saludarte, ¿qué se vislumbra con las últimas declaraciones que tenemos de la plataforma unitaria, podemos lograr una especie de coalición definitiva o vamos a estar separados en grupos, como lo está observando? Y gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Leopoldo, por la invitación. Pienso que, bueno, estos son días absolutamente decisivos porque, de acuerdo a las discusiones que se vienen realizando en el marco de las fuerzas democráticas, hay la posibilidad de llegar a entendimiento sobre la base del reconocimiento de algunos hechos que yo creo que son fundamentales. Aquí no estamos discutiendo, digamos, entre personas, simplemente un dirigente y otro dirigente y aquel de más allá, porque todos son personas que tienen los derechos de conversar, de discutir, de tener divergencias. Aquí estamos en presencia de un factor que es fundamental, que es el liderazgo de María Corina Machado, decidido por el pueblo venezolano que participó en las primarias el 22 de octubre y que le dio un respaldo completo de 93% y conjuntamente, en el proceso que arrancó desde ese momento en adelante, María Corina ha estado articulando, coordinando con la mayor parte de los factores políticos que integran la plataforma unitaria y otros factores de la sociedad y eso yo creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta. En este momento hay una circunstancia que los venezolanos conocemos, que es que el régimen permitió la inscripción de la candidatura de Rosales, del gobernador Rosales, en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, se dio un plazo adicional para poder inscribir en la tarjeta de la MUT al embajador El Mundo González Urrutia y de lo que se trata hasta ahora es de estudiar los mecanismos conjuntamente para que en ambas tarjetas pueda estar Corina Lloris, que es la persona que por fuerza de los acuerdos dentro de la plataforma unitaria, los partidos y con el liderazgo de María Corina se ha acordado que sea la candidata presidencial. Hay gente que dice que no hay tiempo, que no la dejan, bueno, vamos a hacer que la dejen, vamos a usar el tiempo para que la dejen, vamos a hacer que todos aquellos que dicen que no es posible porque no la han dejado, se incorporen a una movilización que permita que efectivamente Maduro se abra al entendimiento de que esa candidatura de Corina Lloris debe ser la que esté, digamos, inscrita en el registro de candidatos y que pueda competir con Maduro en las elecciones que están programadas para el 28 de julio. Ahora, Carlos, la situación es la siguiente, Maduro está en minoría en Venezuela, hay un rechazo significativo de la población venezolana que en esta oportunidad siente, a diferencia de otras anteriores que tiene que participar, que tiene que votar para sacar a Maduro y se encuentra el panorama que el liderazgo político no termina de ponerse de acuerdo y sin establecer responsabilidades, este es el responsable, esta es la responsable, sin esto es posible diseñar un mecanismo de entendimiento desde el punto de vista práctico, te lo digo a ti, que probablemente no sea tan público, de tipo de asamblea o este tipo de cuestiones, que pueda lograr esa unidad, porque si se logra la unidad del voto, automáticamente Maduro no le queda otro camino que darse un autogolpe o buscar la salida militar, porque por los votos están perdidos. Bueno, sí, de eso se trata, de eso se trata, si nosotros observamos las encuestas, en todas las encuestas, el candidato que tiene más potencia electoral es María Corina Machado, en la encuesta de ORC está 70, María Corina Machado, Maduro 22, ese es un resultado que está ahí clarísimo, en el escenario electoral, incluyendo a todo el mundo, a los que no votan, a los que no saben, no responden, María Corina 54, Maduro 17. En la figura política, en este, en Meganales, la figura política más confiable en Venezuela y con mayor que debilidad en el país, 74% María Corina Machado. Usted votaría por María Corina Machado 72%. Digamos, en la encuesta de MOR Consulting, Nicolás Maduro, de los candidatos inscritos, 27, Rosales 15, etc., etc. Y en la elección presidencial, sin María Corina Machado y la plataforma unitaria inscribiendo o apoya a un candidato único, totalmente seguro de ir a votar, 71%. Es decir, María Corina Machado no es solamente una persona, una dirigente política respetable que se ha desarrollado en este tiempo. Es el símbolo de un movimiento político y social en Venezuela que entonces ella no puede ni que quiera y no quiere ir a un conciliábulo a decir, bueno, vamos a negociar esto aquí, ella, como si ese país que se expresó a través de ella no existiera. Entonces, yo creo que ese es un punto de partida para que entendamos cómo se tienen que dar las cosas. De lo contrario, todo eso carece de sentido porque es volver a la política que fue derrotada el 22 de octubre del año pasado. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hablar de esa vieja política, del momento actual y hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos. Breve pausa y a regreso, Carlos Blanco. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!